Hola amigos, hoy estamos en la cama cool Y mi hermana está jugando, pero Solo les quiero acordar que mañana Que mañana vamos a ir al Benihana Si, a comer Entonces creo que no voy a poder subir videos por varias horas Pero si les puedo subir los videos Creo que vamos al Benihana Y creo, creo o no, al mall Ja, es un mall No sabemos si vamos Pero yo si quiero ir Si, voy a hacer, creo que el video será largo Y también voy a hacer como dos partes Porque no se, que tal si se borran O sea, cada vez que grabo a 31, 33 minutos 33 minutos con 11 segundos Creo que se corta siempre Pero algunas veces no Solo voy a ver, pero si Si se corta Pues Voy a hacer otro video, pero Ahorita este momento, pues Si, entonces vamos al Benihana No sabemos Si vamos al mall, pero Y puedo Y creo que podemos este Debo descargar mi teléfono hasta mañana Si, si Comenten si este Am Aman el Benihana Y un A ver A ver A ver A ver Vamos a ir al Benihana La verdad La sopa no inventen Deben de probarla Es lo mejor del Benihana Y el pollo Eso es bien bueno Pero El arroz La calabaza Oh Y lo más importante Que voy a grabar ahí Obviamente son los trucos de magia Están bien cool Ay Creo que ya me crecieron los pelos Me veo raro Pero yo me quiero quedar Con mis pelitos Así Bueno amigos Pues Quizás pueda subir un video O nos vemos mañana No se Pero bueno